Bien, aquí estoy cortando las otras, las otras partes, y aquí ya he cortado la otra, ya ha salido esta otra, esta ya es, tiene la misma medida, el mismo tamaño. Ya llevo dos cortaditas, dos, aquí me falta continuar con las otras, continuamos cortando la otra, vamos a cortar esta, esta es la medida, esta es la medida, y aquí hay quince, así que vamos a estudiar un poquito más que son estos tres colores de la fuerza, de momento es una propiedad que ha asignado a los quarks. Aquí hay quince, bueno los quarks son las partículas de materia que tienen estas cargas de color, son un poco como los electrones para la fuerza electromagnética. De aquí a aquí tienen que haber otros quarks, muy bien, aquí están, aquí están los otros quarks. Los quarks son los quarks, los quarks son los quarks, los quarks son los quarks son los quarks de la fuerza electromagnética, de la fuerza eléctrica y del magnetismo, y los primos de los quarks se transportan, que se importan la fuerza de color son los que se conocen como quarks. De aquí a aquí también tiene que haber quarks. No hay un solo quarks, hay un solo quarks, pero no hay un solo quarks, hay otros quarks. ¿Cómo funciona un poco, cómo hace esto, o cómo cortan las fuerzas? Por acá también tiene que haber. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, para la fuerza electromagnética, sabéis que el electrón tiene carga negativa, y si se acerca otro electrón, tienen la radiografía. La fuerza es transmitida de uno a otro, mediante el intercambio de una de estas partículas portadoras de fuerza, que en este caso es un cuerpo. Bueno, pues la interacción entre los cuartos coloreados, se produce el sentir de estos portadores de fuerza que son los cuartos, que hablan entre sí, intercambiando sí. Los cuartos tienen carga eléctrica, y que también se hablan entre sí, intercambiando sí. ¿Qué tiene que especular la teoría del color que no tiene la electricidad? Porque los cuartos también tienen carga. Los cuartos tienen color. Y entonces los cuartos pueden hablar con otros cuartos. Los fotones hablan con otros fotones solo a través del intercambio de electrones, pero no directamente. No existe ningún vértice en la teoría eléctrica que nos permita que, por ejemplo, venga por aquí un fotón y decaigan dos fotones. Y que puede pasar que un luón se desintegre de los luones, o que dos luones choquen para darnos otros dos luones. Y esta es una propiedad muy, muy especial de la teoría de color, y en general de las teorías que se conocen como teorías que no hablan. No os voy a explicar qué es eso, porque es una cosa un poco complicada, ¿de acuerdo? Bueno, este tipo de teorías, también la electricidad, por cierto, es lo que se conoce como teorías de Jean-Marie. Y prácticamente, bueno, prácticamente no. Todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, están descritas por una teoría de este tipo. La electricidad, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que es la fuerza de color. Bien, os acabo de decir que los luones tienen color. De hecho, los luones tienen dos colores. Son como pequeños dipolitos magnéticos, como si pusieran un imán con un polo norte y un polo sur. Pero el polo norte y el polo sur aquí puede tomar tres valores diferentes. Tenemos tres colores, ¿de acuerdo? Así que podemos representar a los luones, si queréis, como dos líneas de color. Como pequeños dipolitos de color. Bueno, pues vamos a intentar entender por qué estas propiedades, sobre todo fundamentalmente el hecho de que los luones estén cargados, hacen que la QCD sea muy diferente de la electricidad. La QED es la electrodinámica cuántica, que es la teoría que describe la electricidad y el magnetismo. Así que vamos a ver que esas propiedades de que los luones pueden hablarse consigo mismo hacen que estas dos teorías se comporten de manera muy distinta. Bueno, para hacerlo, al explicaros cuáles son las diferencias, voy a describir un poquito primero qué es lo que pasa con la electricidad. ¿De acuerdo? Para eso voy a coger un electrón con carga negativa y lo voy a soltar en medio de la... Con el cúter, con este cúter voy a cortar... El electrón tiene carga negativa y si lo suelto... Este pedazo. ...genera un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Genera un campo eléctrico que es tal que si suelto aquí una carga positiva, un protón por ejemplo, lo atrae hacia ahí. ¿De acuerdo? Por eso esta orientación de la cúter. ¿De acuerdo? Atrae las cargas positivas hacia aquí. ¿Qué ocurre si en el campo eléctrico que ha creado el electrón dejó caer un dipolo de carga positiva-negativa? ¿Eh? Un dipolio. La carga positiva se orienta hacia la carga negativa, hacia el electrón. La carga negativa se orienta en dirección contraria. Esto crea un pequeño campo eléctrico... ...que va justo al revés que el campo eléctrico que genera el electrón. Le dice que lo apantalla. Hace un poquito menos fuerte el campo eléctrico que genera el electrón. ¿De acuerdo? A esto se lo conoce como apantallamiento. Bien, pues ¿qué pasa entonces? Vamos a discutir ahora qué pasa en el vacío. ¿Eh? El vacío es un objeto que no está realmente vacío. Hemos hablado de que el vacío está lleno de campo de Figgs, pero el vacío está lleno también de muchas otras cosas. Y en particular está lleno de fluctuaciones cuánticas que pueden ser, por ejemplo, en particular, pares electrón-positrón. El positrón es la antipartícula deléctrico. Muy bien. Seguimos cortando hasta el final, hasta acá. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso? Ahora miramos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo irá a quedar?